Si van a donde ti, hablando mal de mi, dile que no es así porque tu confías en mi No te voy a mentir, perfecto no seré jamás, te he demostrado a ti, que los ojos míos solo ven por ti Tu y yo hasta cuando, hasta que deje de existir, tu y yo contra el mundo Voy a protegerte, por nadie va a tocarte, porque tiene que matarme, antes de que le hagan algo a mi bebé Voy a protegerte, por nadie va a tocarte, porque tiene que matarme, antes de que le hagan algo a mi bebé Voy a protegerte, por nadie va a tocarte, porque tiene que matarme, antes de que le hagan algo a mi bebé